...de la tierra integrante de la CEPID, que ya lo hemos tenido en varias oportunidades, contándonos acerca de este plan que fue toda una revolución y que hoy está dando sus frutos. ¿Cómo estás Mauricio? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, la verdad, la alegría por los logros, pero vamos a arrancar con este plan 111.000. ¿De qué se trata para refrescar un poco? Bueno, el plan, como lo venimos diciendo hace ya varios años, es un plan a nivel nacional en donde surge por la necesidad de la industria de IT, de sistemas, en donde hay mucha falta, digamos, de talento formado. Entonces es un plan bastante ambicioso que nació hace casi ya dos años, en donde intentaban formar 100.000 programadores, 10.000 ingenieros y 1.000 emprendedores a nivel nacional. Dentro de ese contexto, la Cámara, durante el año pasado, no, el año pasado lo empezó, sí, durante el año pasado tomamos el programa y la verdad empezamos a generar, digamos, un ecosistema de trabajo con la universidad, con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Producción y la Oficina de Empleo Local y la Cámara, en donde pusimos foco en decir, bueno, ok, este es el programa, esto hay que mejorarlo y definitivamente tenemos que abrirlo a Tandil, lo cual salimos a ofrecer el programa, la verdad que para sorpresas nuestras se anotaron casi 1.000 personas por cuestiones de infraestructura, nosotros solamente podíamos ejecutar 500 personas, arrancaron 500 personas. Eso habla, digo, de la gran expectativa y además el soporte también que hay desde ustedes, de la enseñanza, de saber que se van a anotar algo que realmente tiene prestigio. Sí, nosotros estamos convencidos de que trabajar en sistemas, cualquier persona que le dedique el mismo esfuerzo que a estudiar cualquier otra cosa, puede estudiar sistemas y puede trabajar en sistemas. No estamos diciendo que regalamos trabajo, no estamos diciendo que mañana va y a entrar ni se regalan títulos, estamos diciendo que todo el mundo lo puede estudiar, todo el mundo lo puede hacer, obviamente si le da la dedicación y obviamente le gusta, ¿no? Pero por ahí más allá de si le gusta o no, hoy estamos ante una necesidad, estamos en un contexto de país en el cual solamente si una persona tiene la necesidad de trabajar y se forma y invierte ese tiempo, lo puede hacer. Así que estamos muy contentos. Eso es un buen mensaje. Hay que formarse, hay que capacitarse, las herramientas están dadas, las oportunidades están dadas, hay que poner empeño y dedicación. Nosotros, es el mensaje que siempre tratamos de dar y no solo por ahí dentro del programa 111.000, sino dentro del equipo de formación de talento, cuando vamos a los colegios, nosotros damos ese mensaje, a ver, nadie te está regalando nada, o sea, pero el mismo tiempo que vas a invertir por ahí en formarte o en estudiar otra cosa, es el mismo tiempo y es la misma capacidad que vos tenés para formarte en desarrollo de tecnología. Y por suerte hoy tenemos una industria en la cual necesita mucha gente formada en eso, ¿no? Y quienes saben más dicen que es la carrera del futuro, una de las carreras del futuro, porque vamos camino a eso, ¿no? A la tecnología, a ser programadores... Sí, lo que tratamos también de ampliar un poco es, últimamente en las charlas que estamos dando a veces en los colegios, estamos hablando de los trabajadores del futuro, no tanto de los trabajos del futuro, sino de los trabajadores. Claro, ¿cómo nos creamos? ¿Qué se va a necesitar? Y lo que se va a necesitar, tenemos muy claro, que es entender la tecnología, cómo esa tecnología va a ser la herramienta y va a mejorar nuestra calidad de vida. Que la hacen los hombres. Y lo segundo es desarrollar la tecnología. Entonces un trabajador del futuro lo que necesita es entender la tecnología, que ya hay trabajos de ese tipo, ¿dónde la vamos a aplicar? ¿Cuál es el mejor lugar? Y lo otro es desarrollar la tecnología. Después la tecnología va a ser la herramienta que nos va a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida y digamos que va a ser nuestro trabajo. Pero vamos a necesitar gente que trabaje de desarrollar y entender la tecnología. Y esto es un pasito chiquito en todo el gran paso que tenemos que dar, pero es un paso y alguien lo tenía que dar. Eso realmente importante. Bueno, y los chicos que entraron, que se capacitaron, ¿y ya hay algunos que han terminado o no todavía? Sí, nosotros dividimos, digamos, de esos 500 que iniciaron en su momento, más o menos hay 300, 350 que están activos. Unos primeros 105 fueron los que certificaron ahora y de esos 105 más del 83% aprobó la certificación. ¡Ay, qué bueno! Lo cual a nivel país es el más alto hasta ahora. Claro. Es la primera certificación que tiene Tandil, comparados con otras provincias, con otros lugares del país, para hacer la primera certificación, es mucha gente y es muy alto el porcentaje de aprobación. Eso se lo debemos definitivamente a un trabajo en conjunto entre los instructores del 111.000, que son gente que trabaja en empresas, y la Universidad Nacional del Centro, el equipo que lidera Claudio Marcos, que fue quien hizo la mejora, digamos, del contenido. Si esos jóvenes no están atrapados... No, no, definitivamente han hecho un trabajo increíble, sobre todo los instructores, en el día a día, de ir formando y de ir manteniendo a los chicos en ese trabajo. Entonces estamos muy, muy contentos. Aprobaron, ya te digo, más del 83%, a nivel país es altísimo. Es un porcentaje altísimo. Y los que no aprobaron, en realidad existe, hay otra instancia ahora de certificación, en las cuales desde la Cámara, con los instructores, vamos a revisar, digamos, o vamos a darle el soporte necesario a los chicos que no aprobaron, para que vayan y rindan de nuevo. Porque hay algunos casos que por ahí desaprobaron, por una cuestión de no... No de que no sabían, sino por la situación del momento, ¿no? Y bueno, y esta frutillita, a ver, contanos, que es lo que les da, digamos, la alegría y la fuerza para continuar con más énfasis todavía. Definitivamente. Nosotros consideramos que la etapa formativa, que es esta, que se hace con la certificación, que aún falta 120 más en enero, creo que es, es un éxito. Digamos, el proceso de trabajo con la universidad, los instructores, la Cámara, el Ministerio de Trabajo, ya es un éxito la etapa formativa. En lo que es la empleabilidad de estos chicos, estamos trabajando muy fuerte y ya podemos decir que hay alrededor de 30 personas que están trabajando y que están adentro de las empresas adquiriendo conocimiento adicional y entrenándose. Entonces, ya hay 30 personas que están en el mundo de las empresas trabajando o entrenándose para seguir trabajando dentro de la empresa, lo cual eso para nosotros es un orgullo muy grande. Hay muchas empresas de la Cámara que están muy interesados, que han adherido y la colaboración es, la verdad que es muy buena. Y estamos... El que va a emplear, el empleador, el que necesita un programador, va al que está bien formado, al que sabe, al que tiene todas las herramientas. Hay un diferencial, digamos, que las empresas entienden a veces que... Y lo que tienen que entender también es, la empresa, para que esa persona realmente genere, digamos, un retorno para la empresa todavía le van a faltar algunos meses. La empresa tiene que invertir en esas personas para poder generar el retorno de inversión de la empresa. Para seguir capacitándolo, claro. Entonces, tiene que invertir en los próximos meses para seguir formándolo en algunas cuestiones bien específicas del negocio de la empresa. Pero la verdad que es increíble, hay mucha colaboración de las empresas que han ido a buscar a estos chicos. Y aún así, todavía estamos en el proceso durante septiembre. Queremos seguir revisando a ver cuánta empleabilidad más, por lo menos estamos estimando 10 personas más, vamos a poder incorporar dentro de las empresas para que empiecen a trabajar o este entrenamiento, ¿no? Lamentablemente uno se pone a pensar, nos encantaría que todos puedan entrar, ¿no? Pero a veces son contextos específicos de cada empresa. A veces por ahí no son todos acá, pero pueden conseguir en otra ciudad, en otro ambiente. Eso definitivamente los chicos están preparados para trabajar no solo en la industria de IT. Desde la cámara vamos a empezar a trabajar un poco y a hacer público, digamos, los chicos certificados en el resto de las industrias. O sea, uno nunca sabe, por ahí hay alguna pyme, algo que no tiene nada que ver con software, puede hacer su propio desarrollo con estos chicos. Entonces, los chicos están muy bien preparados. Así que estamos muy, muy contentos. Y el plan continúa. El plan continúa. Estamos trabajando muy fuerte con diferentes instituciones educativas para, digamos, para tratar de implementar lo que es el formato del plan en un contexto más formal. Nos encantaría, estamos trabajando también con el Ministerio de Trabajo en ver cuáles son los centros de formación profesional. Pero sí, la idea es, Tandil ejecutó o va a terminar ejecutando a fin de año 28 cursos y por ahora la idea es que siga ejecutando más el año que viene, ya sean directamente como programa del Ministerio de Producción o bajo el esquema de alguna institución educativa. Pero definitivamente va a seguir. Por ahí hay que algún joven o alguien nos está mirando y dice esto me entusiasma, tengo ganas. ¿Cómo se acercan? No, nos pueden escribir, a ver, Cepit está en las redes todo el tiempo, nos pueden contactar a través de las redes o nos pueden contactar a administración arroba cepit o RG AR y directamente ahí nosotros cuando nos vayan siguiendo las preguntas y las consultas los vamos a ir recibiendo. Cuando abramos de nuevo las inscripciones para la próxima etapa definitivamente vamos a publicar, vamos a convocar a la gente. Estamos hablando de jóvenes, ¿entre qué edades? En realidad esta primer camada tiene de todo un poco. Si bien con el Ministerio de Trabajo lo que tratamos de atacar es una población objetivo que se llama que está entre 18 y 24 años, en esta primera iteración del plan en Tandil fue abierta, no tuvo esa restricción. Entonces hoy tenés gente que está arriba de los 40 años trabajando y que tenía otro tipo de oficio, que está trabajando en las empresas. Así que la oportunidad realmente está abierta para todos. Viste que hay personas, porque hoy 40 años son muy jóvenes, pero se sienten como grandes para arrancar una facultad. Nos sorprendió mucho, sobre todo cuando hicimos la otra vez el cierre de los proyectos, a las empresas nos sorprendió mucho el nivel de los proyectos, nos sorprendió mucho la diversidad, la cantidad de gente joven, no joven, que estaban presentando los proyectos y que realmente se comprometió y hoy tienen un nivel muy bueno. Nosotros, específicamente en Globan, nosotros hicimos un assessment de 35 personas, un primer assessment, y arriba de 15 personas pasaron ese assessment, lo cual también es más del 50% que nos sorprendió en una preparación específica para Globan. Los porcentajes que estás hablando, para quienes sabemos de lo que llegan una vez que se presentan, son altísimos y eso es realmente para valorar. Sí, por eso queremos, desde la Cámara, queremos, a ver, el mensaje es que la gente no se desaliente, que no se tire abajo, va a haber más etapas de certificación, va a haber, siempre el trabajo está, va a haber más, vamos a empezar a generar otras herramientas de, digamos, de complementación al programa, cosas que se puedan preparar más. La gente que hoy no pudo entrar a trabajar en los próximos meses seguramente va a poder tener la posibilidad, se va a poder agregar complementos. Claro, porque además hay una gran articulación con todas las empresas, este Ministerio de Trabajo, eso es importante. Mauricio, muchas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, nos encanta su entusiasmo porque contagia realmente. Bueno, de nuevo, muchas gracias por invitarnos y dejarnos traer este mensaje, así que, nada, cualquier cosa a disposición. Qué bueno. Mauricio Salvatierra, desde la CEPIT, bueno, contándonos acerca de los muchachos.